Dani García analiza posible pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, no pienso que sea una idea loca. Dani García explicó que Terence Crawford no será el primero que subirá varias categorías, pero cree que la diferencia de peso tendrá mucha importancia en el hipotético duelo contra Canelo Álvarez, ya que es gran un reto saltar de 147 a 168 libras. Dani García, ex campeón de dos categorías de peso, analizó la posible pelea entre Terence Crawford y Saúl Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de peso supermediano, y expresó que no piensa que sea una idea loca como algunos aseguran. En entrevista para Fight Hub Televisión, García explicó que Crawford no será el primer peleador que subirá varias categorías, pero cree que la diferencia de peso tendrá mucha importancia en el hipotético duelo contra Canelo Álvarez, ya que es gran un reto para Bats saltar de 147 a 168 libras. No pienso que sea una idea loca porque Canelo ya peleó en 147. Recuerden que el Canelo empezó su carrera en 147, luego subió a 154 y estuvo ahí mucho tiempo. Siempre es el peleador más chico en las divisiones donde pelea. La diferencia de peso sí tiene una gran importancia porque estaba peleando en 147, y subir hasta 168 es una gran diferencia. Pero ya se ha hecho antes. Hay peleadores como, Roberto, Durán que fueron desde 135 hasta 160. Así que no será el primero, aunque definitivamente sería un gran reto, dijo. Según Dani Gracia, la principal razón por la que este enfrentamiento tendría sentido para ambos es por el dinero que generaría. Además, si la pelea llegase a suceder, el puertorriqueño no tiene un claro ganador porque tanto Terence Crawford como Canelo Álvarez son excelentes boxeadores. Tiene sentido desde el punto de vista del dinero. Crawford tiene 35 años y el Canelo 33. A estas alturas de sus carreras quieres las peleas con la mayor cantidad de dinero. Al final, todo se reduce a eso. Definitivamente, Crawford, tiene las habilidades, pero Canelo también tiene sus habilidades, y es el tipo más grande y más fuerte, así que no sé, añadió. Las opiniones de los expertos en el deporte sobre el posible enfrentamiento son variadas, ya que algunos piensan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene la habilidad necesaria para poder vencer Canelo Álvarez en su propio terreno. En cambio, otros aseguran que sería una locura, y un duelo totalmente disparejo si Crawford se arriesga a subir tres divisiones, 21 libras, situación que podría ponerlo totalmente en desventaja ante un peleador más grande y fuerte como el mexicano. Cabe destacar que Terence Crawford expresó que está dispuesto a subir al ring con Canelo Álvarez en 168 libras para intentar ganar su tercer campeonato indiscutido en la que considera sería la pelea más grande de la historia del boxeo, reto en primera instancia que fue rechazado por el tapatío porque no le darían crédito por hacerlo, pero ahora abrió la posibilidad de que pueda suceder si tiene sentido. Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter, y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones. Bat, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por knockouts. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias, 39 por knockout, y dos derrotas en su carrera.